¡Suscríbete! Estamos contentos, hoy pues ya estamos de fiesta 214 años, Ecuador cumpliendo un número muy lindo Empezado en 1809, un grito de independencia Primeramente vamos a hacer la entrada de los emblemas patrios Por los comandos, barracayistas y combatientes del CENEPA y la correllera del Cóndor No están, ok Vamos, seguidamente Por favor, llamamos a Emily Feliciano Márquez, por favor Ella está encargada de cantar el himno de los Estados Unidos Si nos ponemos todos de pieza Oh, say, can't you see By the dawn's early light What so proudly we hailed at the twilight's last gleam Whose broad stripes and bright stars through the perilous fight O'er the ramparts we watched were so gallantly streaming And the rocket's red glare, the bombs bursting in air Gave proof through the night that our flag was still there O'er the ramparts we watched were so gallantly streaming Oh, say, does that star-spangled banner yet wave O'er the land of the free and our home of the brave Gracias. Bueno, vamos a continuar, en este momento vamos a llamarle a una artista ecuatoriana, a Génesis encargada, para cantarnos el himno nacional de nuestro bello eco. Gracias. 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 Gracias mi querida Génesis. Me encanta la letra de nuestro Ecuador, como en un sentido maravilloso, y ahora que estamos pasando, me dio unover un tema de canta, creo que estamos lejos y lo estamos viendo, ¿no? bueno, vamos a continuar en este momento vamos a llamar con los aplausos de todos ustedes al fundador, a nuestro presidente de la Cámara de Comercio Ecuadoriana América de New Jersey el señor licenciado Diego Muñoz bueno, muchas gracias, gracias compañero Juanes por la presentación pues de realidad, como lo indicó en su momento Juanes, nosotros los ecuatorianos en esta fecha de conmemoración histórica estamos atravesando situaciones muy dolorosas, muy penosas por situaciones provocadas por el hombre para causar daño al hombre a las familias estamos viviendo un proceso electoral en Ecuador el cual pues el día 20, domingo 20 de agosto se llevará a efecto la elección del presidente y vicepresidente de la República de Ecuador lo cual también ha provocado que exista un crimen político asesinaron milmente los sicarios a un candidato Fernando Villavicencio el día 9 8 no de negocio nos agradecemos con todo el pueblo ecuatoriano con la familia de Fernando Villavicencio como ecuatorianos los 18 millones de ecuatorianos sentimos este dolor este dolor que les garra porque quieren acabar con la patria quieren acabar con la tranquilidad y lo están haciendo esto no es de ahora se viene dando desde algún tiempo atrás han matado alcaldes han matado los sectores políticos empresarios miembros de la policía el ejército enfrentamientos en las cárceles etc agradecemos a toda la comunidad internacional por todo ese apoyo esa solidaridad que están brindando a nuestro querido país ecuador nosotros acá quizás a la ausencia no sentimos lo que está pasando en nuestro país pero es muy lamentable muy doloroso lo que sienten allá en territorio de nuestras familias motivo de eso existe una ingresa una generación muy grande y justamente acá en la ciudad de Lua ha sido quien está acogiendo muchos hermanos ecuatorianos que vienen dejando todo tienen familias enteras pero gracias a la apertura del alcalde Rasbaraca del consejo municipal de la administración municipal pues tienen tienen cabida nuestros hermanos no solo los ecuatorianos sino los toda la comunidad internacional que avanza a llegar acá sea por la frontera o por lo que otro amigo el día de hoy nosotros estamos celebrando los 214 años del primer grito de independencia en América dado en Quito Ecuador el 10 de agosto de 1809 razón por la cual pues es llamado nuestra capital Quito Luz de América los próceres de esa independencia nunca imaginaron que quizás un día como hoy los mismos ecuatorianos o nuestros hermanos ecuatorianos por sicarios provenientes de países vecinos estén acabando con nuestra tranquilidad ellos lucharon entonces por la tranquilidad de nuestros pueblos por librarnos de aquel yugo quiero aprovechar esta tarde para agradecer a nuestro alcalde de Luba alcalde Arras Baraka por la apertura que da toda la comunidad internacional especialmente a toda la comunidad ecuatoriana para que nosotros podamos acá en la alcaldía poder celebrar también nuestro independencia nuestro 10 de agosto que es conocido pues internacionalmente como la independencia del Ecuador y agosto desde la herencia ecuatoriana gracias también al consejo municipal al concilio municipal a su presidenta la Mónica Maquero también a los concejales Luis Zintán Carlos González Aníbal Ramos a los concejales también fue Luis Conkri concejal Trump concejal Patriconsum concejal Kelly por todo ese apoyo que da a la comunidad un agradecimiento también muy especial por ese apoyo generoso por ese support que nos da a todos los ecuatorianos y a todas las comunidades al concejal Michael J. Silva concejal del barrio Oeste que se encuentra en mi con los ecuatorianos aquí un gran gran favor thank you so much con su man Michael J. está acompañado también por una persona que se identifica con toda la comunidad ecuatoriana y que le guarda grandísimo amor como es Isabel Isabel Zunobe bienvenido quiero también agradecer infinitamente por todo ese apoyo que nos ha dado por esa entrega que está haciendo por todas las comunidades ya en pandemia también trabajamos durísimo gracias a ella se logró distribuir muchísimo alimento a nuestra comunidad ecuatoriana eran cientos cientos de comidas que distribuimos casa por casa gracias a todos los concejales de la ciudad de Naua se agradece también que nos encuentra con nosotros mil gracias también por el apoyo que siempre da a nuestra comunidad a los concejales que había indicado Carlos González Luis Quintana se encuentra su representante bonita él mil gracias también por el apoyo muchas gracias Aníbal Ramos mil gracias compañera de trabajo ay vos Fernanda Santana mil gracias por todo también quiero agradecer por ese trabajo muy y ese esfuerzo muy grande en beneficio de toda la comunidad internacional todas las comunidades hispanas esos esfuerzos que está haciendo porque existan alianzas a nivel internacional en este caso con mi querido país Ecuador se han logrado muchas cosas se encuentra con nosotros el ciudadano estadounidense servidor público del año gran amigo es ecuatoriano también pues el doctor Carlos resuelta señor 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 aviso de la opción de la senadora de la como nos vamos a agradecer la presencia de la concejal de cuentas rocío que se encuentra con nosotros ha venido a participar desde puesta de la asuntos internacionales con quien también con el resto de ciudades de Ecuador hemos trabajado en muchos proyectos que se van encaminando poco a poco de que esperamos que den seguimiento allá las ciudades de nuestro país para que esto no quede durmiendo acá siempre habrá la apertura de la administración del alcalde de la barraja también de la de la alcaldesa y de todo el consejo municipal pues de acá de nuevo bienvenidas queridas reinitas tenemos la señorita Stephanie Palacios reina del centro de la local Alucin Emma y Vaca reina también de la organización unidos con el juguete y la sorpresa la señorita reina de la cámara de comercio en aplamante reina Diana y ahora se me han escapado las otras reinitas y esta noche esta tarde los ecuatorianos los sentimos regocijados y que mejor que para celebrar los 114 años que estén nuestros invitados nuestros huentes y desilusos talentos que ponen muy en alto a nuestra comunidad ecuatoriana a nivel internacional tenemos nosotros grandes personajes grandes embajadores culturales grandes embajadores a todo nivel profesional nosotros exportamos también talentos belleza nos acompaña a nosotros como gran mariscal el presentador el actor bueno son múltiples las funciones que es de gran amigo gran hermano también pues es ascendiente de local nos une una familiaridad pues con Jonathan Estrada bien metido Jonathan Estrada como gran mariscal gran presentador de acto de televisión también pues nos acompaña otra gran figura de la música actriz cantante ha estado en Viña del Barro donde obtuvo también un roso segundo puesto y bueno y ahora pues tiene ya más que el primer puesto anoche nos acudimos a la gala tuvimos la oportunidad de escucharlo también pues bueno todos admirados así como Puerto Rico tiene un Ricky Barty México tuvo un Juan Gabriel nosotros también tenemos a una Dayanara Peralta bienvenida Dayanara Peralta ella es también nuestra gran madrina para las actividades otra figura otro gran artista que se encuentra con nosotros también aquí también como gran abrigo del festival nos tenemos a Paulito de la Guardia la incomparable de los papeles Liliana Troya otra gran presentadora que es el día de hoy con nosotros bienvenida ella todos los años viene a participar acá con la comunidad de patria con la comunidad hispana con ella nos iniciamos en múltiples actividades acá con desfiles festivales porque aquí en 2010 nosotros hicimos el primer desfile ecuatoriano desde ese momento continuamente normalmente ha estado Liliana ayudándonos con los talentos participando activamente gracias mi querida hermana Liliana por todo ese cariño que tiene con la comunidad quiero saludar a nuestro compañero presidente de la Comisión de Asuntos Hispanos de la Alcaldía de Núñez un ecuatoriano también mi hermano mi amigo compañero de la Comisión de Asuntos Hispanos doctor Humberto Bacarizzo bienvenido entre manos compañeros de la Cámara de Comercio que hacen ustedes este trabajo cotidiano ese voluntariado tan grande que día a día entrega todo ese tesoro sin esperar una remuneración sé que lo hacen de una manera muy voluntaria por el cariño que siente por su comunidad que también consideren a la Comunidad ecuatoriana que no únicamente somos una estadística sino que tenemos diferentes diferentes campos profesionales tenemos grandes empresarios tenemos en el sector político también ecuatoriano acá en las diferentes ciudades el caso por ejemplo tenemos una asambleísta calluyense como es Gabriela Mosquera que es ecuatoriana tenemos el yo no sirve la comisionada mayor de mercadete de elección popular tenemos también en pues la pasada presidenta del consejo municipal Sidi Matuti en Cristo tenemos por ejemplo Rosemary Pino también como consejero y así sucesivamente o sea que los ecuatorianos van dejando esa huella van dejando el nombre y por donde van ecuatorianos hoy y eso es muy grande para nosotros un aplauso para todos ellos no puede estar presentes el día de hoy pero que nos llena de orgullo y hace que el nombre de Ecuador se escuche cada día más también pues tenemos la visita también que ha venido desde Ecuador de una de las funcionarias de las instituciones de las funciones del estado que tiene pues gran capacidad allá en Ecuador me refiero a Nicolás Bonifaz vicepresidenta del consejo de participación ciudadana y construcción social en el caso de nosotros bienvenido a los representantes de las diferentes organizaciones mil gracias por el apoyo que están dando que están brindando a nuestra comunidad y especialmente que han venido el día de hoy a celebrar a conmemorar nuestras fiestas patrias a los miembros de la cámara miembros de la prensa a todos los empresarios a todos los amigos de los ecuatorianos a todos los funcionarios municipales mil gracias por ese apoyo nosotros el día de hoy vamos a realizar nuestro examinito vamos a tener acá en una ceremonia con la participación de los funcionarios acá de la alcaldía y luego porque saldríamos a realizar el examinito fuera y regresaremos una vez que salga el pabellón nacional para continuar acá como un programa pues de música de artistas como es Pablo que estará y a ver si le comencemos a la llenar a Paraca que nos regale una canción también está señor Bolero acá lo hacemos cantar quiero conocer pues que lamentamos mucho lo que está pasando en nuestro país lamentablemente lastimosamente no podemos contar con la presencia de nuestro embajador Alfonso Morales que incluso estaba discutiendo dentro de la programación y con ningún miembro del cuerpo consular por las disposiciones dadas por el Ministerio de Relaciones Exteriores y también a nivel del Instituto del ECO de que los funcionarios diplomáticos en el exterior por las situaciones que está viviendo por el terrorismo por el sicariato no participen en actividades nosotros acá nos lamentamos muchísimo estamos llevando nuestras actividades nuestros nuestros desfiles será por la paz pidiendo la paz en nuestro exterior país y espero que todos ustedes el día del desfile en la mayoría los que puedan vayan con la camiseta blanca y estaremos marchando por la paz no se han suprimido las actividades las seguiremos realizando en el gran desfile festival participaremos con el festival pues el desfile en la Ferri Street 320 de la Ferri Street punto de concentración en la Ferri Magazine y a las 12 y media del día y luego continuaremos con el gran festival hasta las 10 de la noche como de costumbre nosotros no nos aprovechamos de nuestro festival ni de nuestro desfile para cobrar ningún cargo a las organizaciones a las instituciones a los pequeños comerciantes para que participen queremos que todos participen la participación de todos es totalmente gratis el festival también es gratis para todos ustedes pero eso ¿cómo logramos? gracias a la ayuda gracias a este trabajo generoso que nos da tanto acá la administración del alcalde Ranz Barraca con los descuentos y también pues un agradecimiento muy grande a nuestro concejal Michael Silva por su ayuda muy generosa en que son ocho Michael Silva por el apoyo que gracias a él soy bendecido lo que dicen en Facebook pero esto es una gran realidad para mí trabajo como su asistente como su ID con el concejal a quien le respeto mucho le admiro mucho y sé el cariño que él siente por toda la comunidad ecuatoriana hace unos pocos días en el mes de mayo por ejemplo se llevó a efecto una actividad una reclutación de fotos para nuestros hermanos de la UCI por el desastre naturales que se sufrieron entonces tanto nuestra vicercialdeza Lisa de Freitas tuvo una participación muy activa en todo sentido para ayudarnos a nosotros al alcalde de la baraca también pues nuestro concejal Michael Silva se unieron para que nuestros hermanos sanoseños pues puedan en algo aplacar sus necesidades yo les doy la bienvenida a todos espero que disfrutemos un abrazo muy grande y que vive el Ecuador gracias lleguito quizá algún día llegue a ser como Jonathan pero no para tener a mi esposa bonita porque yo la tengo también si le parece un gran actor conductor y muchas cosas bueno vamos a ver algún día bueno nunca de ser esperada nunca de ser bien bueno vamos a continuar señoras y señores a continuación el saludo de bienvenida por parte vicealcaldesa de asuntos internacionales de la ciudad de lua buenas tardes como yo hablo un poco de mezclar portugués español entonces vamos continuamos así voy a necesitar voy a aprender mejor si voy a hablar inglés no vale nada en nombre en nombre de la jaja y en mi nombre yo doy las buenas bienvenidas a todos el comisionario Diego Muñoz ya ha hablado de lo que ha acontecido del asesinato del candidato presidente una cosa muy triste y por un país que era y que va a ser un país más pacífico de la América Latina y ellos no quieren eso pero todos juntos la diáspora de ecuatorianos aquí los paisanos ecuatorianos en Ecuador y toda la comunidad internacional vamos a estar juntos para que eso no se continúe y que Ecuador vuelva a ser el país más pacífico de la América Latina también nosotros vamos a continuar que hubo el privilegio de estar con alcaldes las alcaldesas y conciliarles de Cuenca Cuenca ya es una ciudad hermana no somos lugar que Cuenca y algunos ya vinieron con el pedido como Maná no me recuerdo los nombres que quieren ser ciudad hermana tuve con el consejero de Alucin como el consejero Honorable y el comisionero Diego Muñoz lo dice nosotros hicimos un fundraiser para ayudar a Alucin pero Alucin continuó sin agua potable eso no es bueno y tuvimos ese encontro que vamos trabajar supuestamente yo tengo que ir a Ecuador no sé tal vez más tarde a Ecuador con un técnico para ver cómo nosotros podemos juntos trabajar para que tenga agua potable en Alucin y tengo en otra ciudad también que me recuerdo son 12 ciudades vamos a continuar a trabajar que la vida continúa es triste sí que ha acontecido pero no podemos dejar que los terroristas todos que quieren destruir que lo hacen porque la fuerza ok la fuerza de la paz la fuerza del trabajo la fuerza de unidad la fuerza de irmandad es muy más fuerte que la fuerza de maldad entonces vamos estar juntos vamos a trabajar juntos porque la fuerza de la comunidad ecuatoriana como el comisionado Diego Muñoz lo dice continúa cada vez más grande en Ecuador pero aquí en lugar lo sé está un pueblo cada vez que todos los días felizmente o felizmente tengo una familia ok tengo 3, 4, 5 personas que vivieron de Ecuador y también voy a pedir aquí los que están aquí viviendo digan también por favor llame a la oficina aquí en lugar nuestra oficina 218 218 la letra A tengo la asistente guana el arroz en el mejor peruano entonces no hay problema de comunicación por favor ayuden ayuden nuestros hermanos familias que están viviendo y que a veces están en la calle necesitan un lugar necesitan de ropa comida por favor vamos a ayudarnos nosotros tenemos aquí el prisionario bien no es olvidado tenemos aquí el presidente de comisionarios africanos Abubaká Coyate ok eso nosotros estamos todos juntos somos hermanos no importa africanos yo soy africano todo el mundo dice que soy dominicano brasileño no ni brasileño ni americano soy africano y nosotros africanos también estamos juntos porque es una historia para todos nosotros que Dios lo bendiga y viva Ecuador muchas gracias bonitas palabras vamos a continuar señoras y señores en este momento vamos a llamar a un hermano ecuatoriano ecuatoriano de corazón que viene trabajando junto con la comunidad ecuatoriana pues como dijo bien el equipo pues gracias a él y gracias a todas las personas que trabajan dentro de esta hermosa ciudad pues siempre están apoyando a los ecuatorianos para que este desfile sea de lo mejor llamamos al honorable michael silva concejal que están aquí hoy que construyeron work New Jersey para vivir quiero agradecer a todos que están aquí que están a fazerem y eso la nuestra comunidad mejor a tener negocios a comprar casas a ser empresarios la comunidad ecuatoriana que hecho mucho y poco tiempo para la ciudad de lor con filo de inmigrantes portugueses yo sé que ustedes vieran aquí para Estados Unidos para hacer la vida mejor para ustedes para sus hijos y para los ecuatorianos todos saberem que este país los Estados Unidos es el mejor país del mundo y quiero agradecer a ustedes todos que saben una oportunidad que tienen aquí en New Jersey y en Estados Unidos para fazerem nuestra vida aquí y nuestra vida para el futuro de la comunidad ecuatoriana vivan Estados Unidos y viva Ecuador gracias vamos a continuar en este momento vamos a llamar a una honorable ecuatoriana que también está desde la capital de los ecuatorianos tenemos segundo para todos los ojos a Nicole una faz vicepresidenta del consejo participación y control del ecuador vamos a un fuerte de los oponentes bueno muy buenas tardes con todos muchísimas gracias por tenerme aquí el día de hoy tengo que agradecer al presidente de la cámara Diego y amigos por esta invitación la verdad me ha hecho sentir a mí a mi hijo como en casa y para mí es muy importante estar en estos eventos junto a los compatriotas ecuatorianos porque mi primer objetivo desde el día uno que empecé funciones fue y es y sigue siendo llevar este consejo a territorio y no solo en el ecuador sino también a nivel internacional Estados Unidos Canadá Europa todos los hermanos ecuatorianos que están en los diferentes países y es importante estar aquí también porque he podido conversar con muchos de ustedes y sé en cuanto a lo que podemos hacer desde el consejo como son los mecanismos de participación y más ahora conviene una importante votación que es el 20 de agosto cómo podemos aportar el consejo con las teorías con observatorios como les decía este año va a ser el primer año que vamos a tener una teoría online para vigilar ese voto telemático porque es muy importante estar vigilantes de lo que sucede también en nuestro país es lastimoso todo lo que estamos viviendo en Ecuador en cuanto a inseguridad en cuanto a la democracia y para mí es muy triste decir que me da miedo regresar a mi país justo conversábamos con la compañera del concejal del vacío que es duro para mí como mujer joven política siento indignación siento impotencia pero lo peor es sentir ese miedo pero la convicción social el servicio que siento y como dije yo también soy una migrante retornada regresé al Ecuador hace 5 años estuve 10 años fuera y regresé porque quiero un mejor país y sé que lo vamos a lograr juntos lo vamos a lograr así que regresaremos junto con la compañera más fuerte que nunca a seguir trabajando para construir un mejor país para todos nosotros y creo firmemente que la democracia representativa es la única manera que va a transformar a nuestro país así que muchísimas gracias otra vez por tenerme aquí buenas tardes queremos también dar la medida sabemos lo que está pasando acá hace pocos días falleció la vice gubernadora del estado de Jersey por lo cual los concejales Daniel Ramo Carlos González Luis Quintana no puede estar presente tampoco la senadora Teresa Ruiz pero ahora que los son mandados sus delegados pero esta tarde también nos acompañan acá los concejales de la ciudad de la ciudad Duwował vamos a continuar y esto y este momento llamamos a un gran representante reconocido el señor Carlos de la oficina del senador de los un saludo a todos Buenas tardes a todos hoy siempre es importante agradecer a nuestras aficiones a la alcaldesa Lidia de Frechas al alcalde Rafa Baraka muchas gracias y a los concejales como la alcaldesa sabe hemos estado aquí en representación de la oficina del senador Menéndez con la diáspora peruana con la diáspora colombiana y ahora con la diáspora ecuatoriana y la ciudad del lugar se siente como como la casa de una una ciudad multicultural con popolita, abierta, inclusiva siempre es magnífico observar esto ayer creo que fue muy emotivo escuchar y observar la solidariedad de todos los planos del liderazgo de la ciudad había muchos concejales en la gala y nos dieron testimonios muy emotivos sobre el cariño que tienen hacia la diáspora ecuatoriana y la conexión que tienen con ese pueblo que llena las calles de Noir de alegría no solo mañana en el festival de la ecuatorianidad sino todos los días lo llena de alegría lo llena de esfuerzo lo llena de diligencia de compromiso de perseverancia y lo importante de esto a pesar de estar en un momento triste es enfocarse en el futuro decía ayer que siempre observo con el liderazgo reposado y claro que tiene Diego y creo que hay que aplaudirlo porque sinceramente hacer este tipo de eventos no son fáciles esto no es fácil hacerlo con la excelencia la atención al detalle que lo hace Diego es todavía menos fácil y hacerlo en un contexto de esta situación tan compleja es todavía más difícil entonces por eso creo que él se merece un aplauso pero cuando Diego habla algo que a mí siempre me reconforta cada año y es el tercer año que vengo a este estizamiento y a estas galas es que decía ayer él actúa como un morfembre de talentos siempre en vez de hablar sobre él habla sobre los talentos ecuatorianos y trenza estos talentos como una gema los pone en un crisol que es en metalurgia donde se funden los metales preciosos y los pone aquí con todos nosotros siempre yo cada año pienso que tipo de talentos fundirá Diego este próximo año y cada vez me sorprendo más y creo que el futuro de la diáspora ecuatoriana el futuro de Estados Unidos el futuro de Nueva que está en los talentos que pues este líder identifica cada año y en todos los lugares ese es el mensaje el compromiso con la diáspora que tiene su senado federal el senado Meléndez que trabaja con ustedes muy duro todos los días que vengan pues días mejores y sigamos adelante gracias muchas gracias vamos a continuar en este momento vamos a ser entrega de unos reconocimientos en nombre de la alcaldía de Nueva pero para esto se encarga la maestra honorable Ligia de Aperitas por favor muchas gracias un aplauso tenemos un problema no procede yo no puedo leer está en mi oficina pero también es una carta de de reconocimiento del alcalde para normalmente nosotros hacemos los activistas de la comunidad del año que ha cumplido entonces aquí tenemos para Ecuadorian Chamber of Commerce por ahí ser nuestro honorable comisionario Diego Muñoz y como mi grande amigo Carlos dice Diego es una persona increíble yo recibo como 5 o 10 telefonemas de por día pero está siempre pedido para alguien no para él no para él solamente para sus compañeros la comunidad ecuatoriana no solo ecuatoriana pero el primero ecuatoriano por favor en nombre de la calle de las barajas nosotros le conocemos muy bien el trabajo de Chamber of Commerce de Nuevo de New Jersey aquí en Nuevo felicitaciones que es para mí un gran amigo, nosotros encontramos en todas las actividades, pero por razones de que está aconteciendo, ella tiene que estar, mejor estar en público en cuanto a estos problemas. Entonces, se queda aquí la carta del alcalde, reconociendo a la invasador Morales por todo lo que ha hecho y por continuar trabajando junto con nosotros, la ciudad de Nuevo, aquí con la comunidad ecuatoriana. Felicitaciones. Seguidamente vamos a llamar al probable Michael Silva, concejal de Lua, que estará, algo para dar un reconocimiento, por favor. Llamamos por favor. From the city of Newark, New Jersey, and my fellow councilmembers, and our honorable Mayor Raz Baraka, commending the Ecuadorian American Chamber of Commerce of New Jersey, we the members of the Newark Municipal Council hereby congratulate you upon receiving this auspicious resolution, congratulating you as a participant at the Ecuadorian Flag Raising to be presented at City Hall on Saturday, August 12, 2023. The city of Newark is proud to host the Ecuadorian Flag Raising for the commemoration of its independence. Once again, congratulations and thank you for all what will you do for the citizens of the city of Newark. Kingel. 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 Muchas gracias, bueno, a continuación, pues, todos somos ecuatorianos y amo a los ecuatorianos y todo, pero algo muy importante que se diga al corazón, ¿no?, cuando uno se recibe a alguien que viene de la tierra, uno de uno, de nación. Y para mí es un honor de llamarle, por favor, a mi paisana cuencana, José Oluca, concejal de la ciudad de Cuenca, por favor, un aplauso. Luego de esto vamos a, por favor, hacia el avizamiento de la bandera, por favor, luego de esto. Miembros honorables de la Cámara Ecuatoriana Americana de Nueva Jersey, distinguidos invitados, distinguidas autoridades, señora vicealcaldesa, señores concejales, señores concejales, me encuentro aquí con un inmenso y orgullo, y créanme, toda la gratitud del mundo de ver cómo, cómo les han recibido a nuestros hermanos y hermanas ecuatorianas este pedacito de ecuatoriano que hoy se siente orgulloso y que queremos regresar para construir esa paz que necesita ese hermoso Ecuador, porque nos sentimos orgullosos, porque llevamos en la sangre esa fuerza de ser ecuatorianos y ecuatorianas. Y estamos convencidos y convencidas que muy pronto, muy pronto, llegará a esos aires, llegará a esa paz que todos necesitamos. Muchísimas gracias, querido amigo, compañero. Muchísimas gracias, divino, por permitirnos ser parte de este gran evento. A nombre de nuestro querido alcalde, el doctor Cristian Zamora Batuste, alcalde del Gobierno Autónomo de Centralizado Municipalidad de Cantón Cuenta, considerando que en conmemoración del mes de herencia ecuatoriana y en honor al primer grito de independencia en América, acontecimiento histórico que tuvo lugar el 10 de agosto de 1809 y el 20 de agosto de Ecuador al celebrarse por la comunidad ecuatoriana y residentes acá en New Jersey. Acuerda destacar la labor de Ecuadorian American Chamber of Commerce en New Jersey por su compromiso en preservar y incundir la riqueza cultural del Ecuador, así mismo en fortalecer los nazis de Ecuador y los Estados Unidos a través de la promoción comercial y turística. Hacer entrega del presente acuerdo como testimonio de reconocimiento a toda la comunidad de profesionales, empresarios y líderes ecuatorianos en los Estados Unidos. Dado firmado en el despacho de la alcaldía de Cuenca a los 10 días del mes de agosto de 2023. ¡Que vive el Ecuador! ¡Que vive el Ecuador! ¡Que vive el Ecuador! ya tengo una color negra pero esta bonita bueno, vamos a continuar en este momento por favor de igual manera vamos a ir al frente del cilicol para cerrar la bandera luego terminamos, nos ha regresado porque hay muchas sorpresas más por favor, los invito a salir muchas gracias 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 y a tu pecho, a tu pecho rebosa voz y paz y a tu pecho rebosa y tu frente, y tu frente radiosa más que el sol contemplamos tu cilicol y tu frente, tu frente radiosa más que el sol contemplamos tu cilicol ¡Viva el Ecuador! ¡Viva! 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 invitamos a un seguidor a todos por favor ayudarnos a ingresar realmente nos acompaña también pues la honorable Lívia de Freitas los concejales o el representante por favor para continuar por favor ayúdenme a invitar a sentarse a la gente por favor por favor por favor les invitamos a sentarnos porque les estamos a animar con el programa el día de hoy alguien que me ayude ya moviendo a las personas que están afuera Miriam invite por favor a la comunidad Miriam por favor tienes que ver las virtudes por favor que le hagan nuevos hombros bueno queremos saludar a nuestra gran amiga Patricia Bullion un aplauso también es nuestra madrina del desfile ecuatoriano periodista del Estudio del Pueblo Internacional también nos va a invitar a su programa Roxana Cerello también una gran periodista una gran amiga también la periodista del año también nombrada este año muchas gracias Rosanita Juanita ya llegó señor Bolero también con lo vamos a encantar al señor Bolero Javier López invitamos a sentarse por favor a todos porque necesitamos continuar pasemos la presidenta también del Centro Social Alucin bienvenida Cecilia López un gusto que esté con nosotros Yolanda Naranjo también mi hermana colombiana de Yolibu bienvenida Yolanda la artista Génesis también con nosotros muchas gracias parece una sirena cuando canta la presidenta también de los santos domingueños aquí en Estados Unidos Giovanna Pinzón bienvenida el fundador de Unidos por un juguete Luis González bienvenido Mayra Rivera también pues presidenta de Unidos por un juguete y una sonrisa también bienvenida Sandrita Rey vicepresidenta de la Cámara de Comercio Ortizia la Sedona Ecuatoriana bienvenida la pasada reina de la Cámara también pues Genio Gera bienvenida siempre es Genio también que venga con su corona cuando nos visite María Lucia parece que también estábacay el día de hoy ¿no la ha visto? los medios de comunicación por favor también tenemos a representante de Radio de Radio Saracay Saracay Televisión que nos visita desde San Calamigo de Los Áquiles ¿cómo se llama el Saracay? se le olvidó se le olvidó Darwin 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 ok bienvenido por favor necesitamos asentarse también un aplauso muy grande para el representante de CEDE Cooperativa Luis González no Luis Pablo González sí bueno hay dos Luis González ahora el uno es de la cooperativa de transporte el otro es de la cooperativa de ahorro y crédito Luis González también de Epida de la organización Epida de la misma cosa también está por aquí mamá de él por favor invitamos a pintarnos por favor para continuar con el programa bueno vamos a continuar a los doyos Rodrigo también puesto de la U-Station que está con nosotros también Marcelo Yenco Sevilla de Radio Digital y a la U-SIN bueno tiene un poco de medios de comunicación Epida de la U-Station y a la U-Station y a la U-Station y a la U-Station y a la U-Station bueno vamos a continuar Juanita por favor si me acompaña para nosotros a hacer la entrega de estos reconocimientos nuestra vicealcaldesa también se encuentra acá creo que estaría si alguien me la llama para que me acompañe a hacer la entrega Joanita Figueroa gracias por tu apoyo y por tu trabajo si nos acompaña la vicealcaldesa Elisa de Freire para hacer la entrega de estas resoluciones y compañeras por favor por favor acompáñense acompáñense el presidente de la comisión de asuntos y panos para hacer la entrega de esto por favor Humberto Bacaricio con la honorable hija de Freire y secretaria de la opción de la comisión que está para hacer la entrega de estos reconocimientos vamos a llamar primeramente bueno a mí me dijeron primero las damas entonces voy a hacer caso porque me invitan me creo bien vamos a llamar esa gran figura esa gran estrella que nos llena de orgullo a los ecuatorianos quien está como Gran Madrid a las celebraciones un aplauso para recibir al hermoso la bella esta gran actriz esta gran artista vallajara por alta y no vamos a hacer entrega de esta resolución a los ecuatorianos Gracias. 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 Bueno, te digo, no solo acá tenemos empresarios en una sola línea, pero es muy bonito ver cómo se integra, que se integra a la comunidad, que se integra a nivel internacional, y con el orquesta de líderes, una ecuatoriana, una periodista, una empresaria, vamos a llamar al grupo de Red Internacional de Mujeres, con su principal, nuestra ecuatoriana, Roxana Zareño, la periodista. Gracias. 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 Eduardo Rodríguez. Eduardo Rodríguez de El Produccio. Gracias. 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 Muchas gracias. 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 Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Muy bien, querido. Ahora voy a interpretar otro tema que lo compuse hace mucho tiempo. Decí en otra ocasión que le hice a una noviecita. Lojada. ¿Hay aquí lojada? Sí, ¿verdad? Bueno. Quería preguntarles a las mujeres. ¿Han llorado por el amor de un hombre? Mujeres. Sí, ¿verdad? Quien no reconozca, solamente nos está mintiendo. Preguntemos a los caballeros. Caballeros, hemos llorado por la voz de una mujer. ¿Sí? ¿Sí? ¿No es cierto? Sí. Algún día hemos llorado amando, amando. Esta canción se llama Maldición. Estoy llorando. Saludos. 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 Se te moría No era nacional de ti Y fantasía Poco a poco se esfumaba Pues alegría Y solo había un corazón Que perdía su maldición Quiero yo Nada más sin ser amado Yo no quería Darte un poco más de tiempo Y quiero bailar Y a mi sudo me explicaba Que no era tuyo Y ese por decir adiós Si no hay nada para trancar el río Y ese por decir adiós Y ese por decir adiós Maldición estoy llorando Mis lágrimas rojando No puedo hacer No puedo más mi soñado Me cuesta en casa tan pronto No puedo hacer No pude hacer No pude hacer En la Lois Si yo siempre me imaginaba ¿Qué dirías? No pude hacer que me sospechaba que me envías con las necesidades de vida un día piensa que tal que has faltado por un mal día y es mejor que sin a Dios si no hay nada entre Dios y es mejor, es mejor y en el matizón estoy colando mis lágrimas probando nada puedo hacer mi opor a los pisos me cuesta el acertarlo y es mejor que sin a Dios si no hay nada entre Dios que me quitan creer a ver por favor ustedes a cantar este que ha dicho que me quitan creer Me cuesta iracentando mi amor Maldición, estoy llorando Mis ángeles más llorando de nada Muy bien, me voy a hacer salida Mi amor, has visto helado Me cuesta iracentando No, no puede ser, fue Me cuesta iracentando Maldición, estoy llorando Mis ángeles más llorando de nada 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 Pero bueno, como lo dijeron todos Nos vamos a levantar pronto Vamos a licenar la violencia Mis ángeles más llorando de nada No puede ser… Muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias, saludos y un nuevo mañana. Gracias, papito. Muchas gracias. El nombre de Pablo Adoboas. Bueno, querido, vamos a volver para escuchar la música de este gran artista ecuatoriano, Pablo Adoboas. Bueno, soy de Bucarista, del grupo La Partilla. Pues mañana lo esperamos, estará ya en el festival, también en el cine. Pero para saborear algo más rico, saborear algo para vosotros, que nos encanta ver a una mujer hermosa cantar. Y, cómo no, a una actriz, le comento, que también ella perteneció al grupo musical Candela y Samba. Bueno, hablo de la buena artista, por favor, los aplausos, porque nos va a regalar una cancioncita para dejarnos así ilusionados por la mañana. Por favor, aquí está, y a la llana, levanta, por favor, vengan con los concesos, la llana, levanta, directamente de Ecuador. Echa en Ecuador. Un producto muy bonito, ¿verdad? Bueno, bienvenida. El microploma que creo que tenemos allá, que está sonando por allá. Venga, los aplausos, todos esos aplausos. Quiero ver a que estamos grandes, los aplausos nos cuestan nada. Bueno, qué bonito que esté lindo hoy, tener esta mañana tan bonita con todos ustedes, conviviente ecuatoriana. Gracias nuevamente al presidente de la Cámara, querido Diego Muñoz, por traernos, por invitarnos por primera vez a este evento tan lindo. A nuestro querido tío, el tío de mi esposo, Patricio Ayunca, gracias por traernos y por ser tan hospitalarios con nosotros. Gracias a todos, a todos, bueno, a mi Ecuador es mucho, a toda la comunidad, decirles a todos los presentes que están aquí, que realmente los admiro. Bueno, toda mi familia ha migrado, la mayoría, en su mayoría, y de verdad para mí ustedes son sinónimo de valentía y de fortaleza todos los días. Hoy quizás no estamos pasando por el mejor momento, pero nos hemos caracterizado por ser un país súper fuerte, súper unido y de mucha fe. Así que como lo pude mencionar ayer en la gala, vamos a unirnos todos en oración para salir adelante. Nosotros como artistas pues tenemos el deber de poderles llevar un poquito de alegría, de entretenimiento con nuestra música. Así que en esta mañana pues les he traído dos de mis canciones, ayer tuve la oportunidad de interpretarles un vacío, algo nuestro. Pero hoy decidí poderles interpretar dos de sus canciones que para mí son muy importantes. La primera que les voy a interpretar se llama Me lo creí, es mi canción hasta ahora manual, que ya tiene más de 30 millones de reproducciones, con la que pude llegar a Bolivia, a Perú, a Chile, a raíz de mi participación a Piña del Mar. Y también les estaré cantando mi canción bien, que tuve la oportunidad de realizar como el rey de la cumbre, con Américo. Y con esa grande canción he tenido la posibilidad de realizar y ir a portar a Latinoamérica. Así que espero que los puedan disfrutar y que puedan cantar conmigo en esa misma manera. Muchas gracias a todos por estar aquí. Este va a ser muy pequeño, pero el voto para la mañana. La mañana se nos manda un espectáculo completo. Hoy va a ser un pedacito, pero espero que les protejen conmigo. Gracias. La mañana se nos manda un espectáculo. Gracias. La mañana se nos manda un espectáculo. Gracias. La mañana se nos manda un espectáculo. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 Pero sigue con mucha alegría. Estamos dando, como se dice, abriendo el apetito de este sábado. Nuestros vecinos vayan a descansar tranquilos porque mañana tenemos un desfile largo, largo y tendido. Pero hoy tenemos que disfrutar de carrozas, autoridades, gente muy linda que nos va a acompañar mañana en la Ferri. Y por luego lo invitamos a disfrutar del festival, donde habrán grandes artistas de fama nacional e internacional. Bueno, seguramente, señores y señores, en el mismo caso, me presentaré a un joven artista que viene cantando, viene interpretando bellas canciones. Su voz y su talento tienen que mucho recorrer en esa vida. Y creo que Dios lo bendiga siempre porque sabemos que con su voz y su talento que viene, tiene mucho que hacer. Y ahora creo que viene acompañado de su querido papá. Qué bueno, son todos artistas, ¿no? Qué chévere. Sabemos que tiene su bonito también, que también lo hace muy bien. Vamos entonces a recibir a Gaby Lucho. Pero vamos a aplaudir, por favor. Aquí está Gaby Chon y su querido papá. Buenas, tantos. Yo quiero agradecer muy bien para estar aquí, sobre todo por la Cama de Comercio, por la invitación y por este presente que me han dado bonito de verdad. Quiero cantar acá. Esta próxima canción es un pasillo ecuatoriano que me gustaría dedicarles a todos ustedes. No encontré mejor persona que me acompañara que a mi querido padre, el maestro Carlos Chonco. Me pido un aplauso grande. Muchas gracias. Y la canción dice así. Ah, sin duda. Ah, sí. Ah, sí. sin tener que avanzar hasta el corazón con tu alma porque siempre yo he de amarte sin al darme comprendido que te hice servir soñando años que nunca me vendrá yo te amé con locura que a ti mi ternura jamás fuera a ser que vivía sin tener compasión mas nunca olvides que te he querido que no haya sido su nombre de recuerdo sin sentir mi amor soñar lo que nos quisimos que solo recordar y me huye siempre en el baile sin al darme comprendido que te hice servir soñando que no haya sido su nombre que nunca me vendrá yo te amé con locura ni de ti mi ternura mas nunca olvides mas nunca olvides que te he querido que aunque me haya sido que aunque me haya sido siempre me recuerdo sin sentir rencor y aunque me haya sido siempre me recuerdo sin sentir rencor RENCORN 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 Porque mi playa se divisa la alegría Porque el día que te quema a ti Al cruzar a los mares de locura Vida que dan ahora que anduvir Cuando la luz del sol se se apaga Y te sienta cansada de parar Pensa que yo vuelvo y estaré citando Hasta que tu destina regresa Y te sienta cansada de parar Y te sienta cansada de parar Si vamos a cantar todas las canciones Mañana habrá grandes artistas Ahora si los invitamos a que pasen Viene el grupo de danza Que tenemos por acá Guaira, Runa, Runa, si por favor Si están por ahí listos ya La agrupación Guaira, Runa, por favor Y vamos a ver si ya tenemos listos Guaira, Runa, por favor El tenemos ya para continuar Continuar